¿Qué es el Jazz Chinto Mendoza? La Blackbird de Tijuana, esto es a partir de las 7 de la tarde en Pueblo Plaza, es sobre el Boulevard Benito Juárez, están todos cordialmente invitados, son actividades 100% gratis, o sea no tienen ningún costo, pues para que aquellos amantes del Jazz disfruten de esta buena música. Fíjate que el año pasado tuvimos muy buena aceptación por parte de la comunidad, vinieron dos bandas, un solo día dos bandas vinieron y en el lugar que lo hicimos, sobre todo mucha gente norteamericana y turistas se acercaron a este festival. Estuvo muy bien, se maneja unos grupos con una calidad tremenda, en esta ocasión pues tenemos a Julio Higuera, que también lo tuvimos el año pasado y traía una excelente banda, y este nuevo grupo que es Blackbird de Tijuana, que son pura gente amante del Jazz. Pues mira, en esta ocasión lo que hicimos hacer en el centro de la zona turística de Playa de Rosarito, precisamente para que también la comunidad aquí de Playa de Rosarito vaya, pero también para los turistas, ese es un género que a la comunidad norteamericana le gusta mucho, que es el Jazz, entonces por eso cambiamos el formato en este lugar donde circula mucho turista. Playa de Rosarito Playa de Rosarito Playa de Rosarito Playa de Rosarito